Giovanni Acosta Cascante es un orgullo para el cantón generaleño. Este muchacho que terminó la secundaria el año anterior, egresado del Colegio Científico de Pérez Celedón, es uno de los seis costarricenses que logró una beca para estudiar en los Estados Unidos. Todo un logro para este joven. Una universidad en Arkansas, Estados Unidos. La universidad se llama Ozarks. Voy a estudiar efectivamente la carrera de Biología, gracias a Dios, y es por una estadía de cuatro años. Si Dios lo permite y todo sale bien, regreso con una licenciatura en Biología. Esta consecución la comparte con su familia y allegados. Es un logro muy importante y algo por lo que estoy muy contento. No solo yo, sino que también mi familia y muchos conocidos también, que son muy cercanos a la familia, también están contentos. Porque sinceramente es una oportunidad académica que vi muy privilegiada. Y es que la lucha no fue fácil. Fue escogido entre 600 estudiantes. Tener en cuenta que al principio uno no sabía nada del proceso y llegar a la etapa final de entrevista en el país y que me dijeran, eran 600. Y de esos 600 hoy llegaron 15. Y para mí fue un gran asombro porque yo no esperaba llegar tan lejos, pero sin embargo nunca consideré que fuera algo imposible. Pero ¿qué tal califica este joven todo el proceso para alcanzar esta beca? El proceso es complicado. No lo considero tanto por su nivel de excelencia académica, en el que el proceso es complicado, sino porque su nivel académico sí le es de gran ayuda. Pero si usted logra avanzar y llega a lo que es la etapa de entrevistas, a ella jugársela más que todo con saber cómo desenvolverse como persona. Los momentos complicados también lo acompañaron en algún instante. Si les soy sincero, pasé por, como muchas personas, he pasado por momentos muy duros en la vida, a pesar de mi corta edad. Y pues estos últimos dos años han sido muy sufridos y muy matados para mí, tanto por el colegio en el que estuve y también por diversas situaciones familiares. Y por lo que fue, para un estudiante de quinto año, yo me imagino que todos los estudiantes del país y de Pérez de León y de la zona sur que pasaron por ese martirio, lo que fue un examen de bachillerato o los exámenes de admisión y ver qué va a hacer con la universidad. Eso es una presión muy grande para el estudiante. Pero la fe se impuso al final. No estaba seguro si iba a ganar, pero tampoco perdía nada con darle una oportunidad, con comprobar y tratar de optar por la beca. Y el consejo para otros jóvenes no puede faltar. Perseverancia y nunca dejen de luchar por ello porque a mí muchas puertas se me cerraron durante este camino. Y de ahí prácticamente, si les soy sincero, se me cerraron casi que todas las puertas. Al final solamente quedaba una y era esa oportunidad de la beca y de ahí fue la única puerta que se abrió. Por algo será. Entonces mi mensaje sería ese, luchen por lo que quieran hacer en la vida, por sus metas. Giovanni Acosta Cascante, un ejemplo para muchos. Este joven comenzará en agosto próximo su camino en la Universidad de Ozarks, en los Estados Unidos. ¡Gracias!